Hola y bienvenidos a otro video para el canal, bienvenidos a un video no tan común de mi Ustedes saben que yo soy una persona directa que nunca especula, que nunca inventa cosas y nunca lo voy a hacer Sin embargo, hay tantas cosas que apuntan a un hecho que me he hecho mi labor de detective Uniendo, uniendo estos distintos puntos o pistas Y de esa manera, creo que pude descifrar algo, así que se los voy a contar Bueno, todos los factores apuntan a que va a haber un gran, masivo y muy importante anuncio El día 14 de agosto ¿Por qué el 14 de agosto? Bueno, aquí tienen las pruebas Primero vamos a decir por qué creo que el 14 de agosto se va a hacer algo Y luego vamos a hablar de las posibilidades de lo que se puede hacer y por qué creo que eso es lo que va a pasar Bueno, vamos a hablar primero de por qué creo que el 14 va a pasar algo Bueno, vamos a hablar acerca de cuándo se ha anunciado algo ¿En qué evento se ha anunciado algo? El único evento que tenía por función anunciar algo era el Pokémon GO Fest ¿Y qué tenía por función? Aunque al final no fue tan así Era liberar a los legendarios ese día ahí y que todo el mundo lo viera a través del livestream A través del en vivo que estaban haciendo para que todo el mundo supiera lo que estaba pasando ahí Y que agarraran el hype necesario para que el otro día cuando Lugia estuviera alrededor del mundo O sea, el artículo también Tuvieran el hype para levantarse temprano e ir a jugar Decir que querían que todo el mundo supiera lo que estaba pasando Y aunque no estuvo bien el livestream porque se cayó De todas maneras funcionó ese plan Todo el mundo estaba pendiente Ahora, ¿qué eventos están pasando en el mundo real en estos momentos? Hay tres anunciados, ¿vale? Y dos que ya están pasando Tenemos el Pokémon GO Park en Japón Y el Pokémon GO Safari Zone en Europa Ambos eventos tienen sedes, ¿vale? El Pokémon GO Park se hace en dos parques Uno que se llama el Yoto Park y el otro el Kanto Park Y en esos eventos podría hacerse un livestream perfectamente Y no se hace En el de Europa, en el Safari Zone Si vienes en toda Europa, bueno, no en toda Europa Pero en gran Europa, no solo en los malls Hay eventos específicos en malls Por lo tanto, podría hacerse el en vivo en esos malls Sin embargo, no se hace Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión De que no va a haber en vivo En todos los eventos de Niantic Ahora Por ahora es muy temprano para decirlo Pero podría concluirse que siempre va a haber en vivo Cuando se anuncia algo Es decir, GO Fest en vivo se anunció algo Safari Zone no en vivo, no se anunció nada Luego tenemos al Pokémon GO Park No en vivo, no se ha anunciado nada ¿Vale? Si bien hay cosas nuevas en esos parques Es decir, en los dos eventos hay regionales Que no deberían estar I don't know En Japón se están probando los nuevos raids O sea, raid de Dragonite Yo lo predije, pero raid de Dragonite Hermoso, lo estoy esperando con hype Lo importante aquí es decir que ninguno de los dos Ha anunciado nada Sin embargo, el 14 de agosto Hay un evento En Japón, también Que se llama Pokémon GO Stadium Que es un evento súper extraño La verdad, si quieren búsquenlo Porque el formato es súper raro El cual sí se va a transmitir en vivo Por la página oficial de Pokémon O sea ¿Por qué los otros dos no? Y este sí Obviamente Es una técnica de marketing Para anunciar algo Y hay muchas cosas que se pueden anunciar Ahora Eso no es suficiente para decir Que algo va a pasar ese día Pero hay otra prueba Que también Une todo esto ¿Y qué? ¿Cuál es esa prueba? Zapdos Se va el 14 de agosto No es coincidencia Que el día que se va Zapdos Hagan un evento En vivo Es decir Quieren mantener el hype así Porque las últimas tres semanas Ha estado el hype enorme Enorme Por los legendarios Y queramos o no Mucha gente volvió al juego Que no lo jugaba Para trabar los legendarios Y cuando se vaya Se va a volver a ir Queramos aceptarlo o no Por lo tanto Niantic quiere mantener Su base de jugadores así Hypeada Enamorada del juego Y entretenida Sin embargo No quiere dar todo de una Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene que anunciar algo El día 14 Para que la gente no se vaya Ahora ¿Cuáles son las posibilidades De que pueda anunciar algo? Lo que queda en el juego Para anunciar Son básicamente tres cosas Y una cada más probable Que la otra La primera es Que se anuncien Los nuevos raids Oficialmente Todos Porque Niantic no ha dicho nada Las únicas informaciones Que tenemos de los nuevos raids Son por parte de gente Que está allá O de Flies Que toman fotos Y las comparten ¿Vale? No han anunciado oficialmente Podrían oficializar la lista Y sacarlos alrededor Alrededor del mundo Lo siento La segunda Es que suelten Más legendarios Es decir Que hagan el cambio Que saquen por ejemplo A Lugia Y que entre el juego Y los tres perros Por las tres aves ¿Vale? O quizá Un legendario Solo como es Mewtwo Que es un legendario Potente O sea El más potente En los códigos del juego Por ahora Y la tercera Sería la tercera generación Muy poco probable ¿Cierto? Bueno Ahora Yo Por mi parte Lo que yo creía Que iba a pasar O lo que yo creo Que va a pasar Hasta unos minutos Que me acaba de llegar Otra cosa Es lo siguiente ¿Vale? Yo pensaba Que iban a cambiar Los jefes de raids Por unas 3-4 semanas Para que los aprovechemos Y luego de eso Hay un avión acá ¿En serio? ¿En mitad de lo que estoy hablando? ¿En serio? Ahora que se fue el avión Vamos a seguir Como estaba diciendo Yo pensaba Que iban a tirar raids nuevos Por 3 semanas Para que los aprovechemos Y cuando la gente Se empiece a aburrir De los raids de Dragonite Y esas cosas Pues ahí Lanzarían los otros legendarios Sin embargo Hoy día llegó esto Que van a ver acá Que es un De letra Una carta Un escrito de Niantic El cual dice Que aprovechemos El último legendario Bla 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 Que dura hasta el 14 Y que estemos preparados Para más aventuras Legendarias Lo que me hizo dudar Lo que me hace pensar Que quizá ese 14 Lo que anuncian Sea un legendario Y no las raids nuevas Aunque pueden ser ambas Perfectamente pueden tirar Raids nuevas Tirar un legendario Y una vez que se acabe Tienen ese legendario Dejar que la gente Aproveche las raids nuevas Aprovechar 3 semanas De tiempo libre Para trabajar en la tercera generación Y luego de eso Más legendarios Y así cuando se terminan Los legendarios Poner la tercera generación Eso sería lo ideal Pero lo que yo creo Que podría ser Ya lo he dicho O sea Podría ser legendarios Podría ser el anuncio De los nuevos raids Pero algo Se va a anunciar el 14 Lleganme caso Así que estén directos O sea Estén atentos Al lunes 14 Al directo de Pokémon GO Porque probablemente Algo anuncien Bueno Eso ha sido La parte teórica Especulativa O detectivesca Del video Y ahora Lo que vamos a hacer Es ir a jugar O sea Ya jugué Está grabado El vlog de ayer Y vamos a Luego del vlog de ayer Vamos a jugar Un gimnasio Que se encuentra Aquí mismo Así que Vamos Hola y bienvenidos A la parte de vlog Del video Y empezamos Grande Empezamos con este Poliwool Vamos a poner La realidad virtual Ahí Bueno está flotando En la reja Ya sé La realidad virtual No es muy acertada En este juego Pero ahí está Pokémon raro Y vamos a tirarle Una Great Wall Para asegurar A ver Ahí Está lejito Pero la chuntamos Incluso con realidad virtual Vamos Esa realidad aumenta Uno Dos Y Tres Bien Para la casa Empezamos bien El día El objetivo de hoy Es pasarla bien Farmear A lo mejor Conseguir un Satos bueno Y prepararse Para lo que viene O sea Pikachu Shiny Y las distintas Incursiones nuevas Que van a ver Bueno miren Por allá Si no me equivoco Hay un Bueno Hay un Satos ahí Vamos a ir para allá A ver si hay algo Si es que hay alguien Para lucharlo Y No sé Pasarla bien Luchia Vamos Primer rey del día de hoy Luchia No ¿De cuánto? ¿Cuánto del perfecto? 2.000 2.000 2.000 2.000 Lo capturó con valla piña Soy el amo Y señor No era imposible Vamos Segunda Uno Dos Uy Se me Se me Se me Por favor Uno Dos Tres Vamos Atrapado Luchia atrapado Luchia número 9 Bien Paranormal hidrobomba Y ID's malísimos Hay un Satos por allá Que vamos a ir a luchar ahora Música Tres ¡Gracias por ver! 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 lo que le pega al garado, Zapdos, uy pero no tiene defensa, no tiene defensa, o sea me acaba de destruir con una sola hidrobomba, es un Pokémon al cual tengo que ocupar esquivando, porque a ver, si me los han matado a todos, quiere decir que tienen poca defensa, pero son, golpean de una manera, muerto de Simplice, creo que con eso acabamos el gimnasio, puede ser, un Dragonite, el primer enfado a ver cuánto le pega, le pega un montón, casi lo mata, casi lo mata de un enfadito, y adiós Dragonite, bueno ahí está, creo que hemos vencido el gimnasio, una cuanta de experiencia, y aún le quedan Pokémon, así que voy a vencerlo y volvemos cuando ya no le queden Pokémon, vamos contra el último Dragonite, o sea el último Pokémon que le queda al gimnasio, que es Dragonite obviamente, así que creo que tengo una roca afilada cargada con mi Tiranitar, y creo que debería ser suficiente para matar a un Dragonite, ¿de cuánto es? de 900, a ver, pum, chao para la casa Dragonite, nos vemos cuando salgas en raid, ahí está, muerto, y ganamos, 150, y mi Tiranitar al lado con un Magikarp chupándome el cerebro, ahí está, hemos ganado, y es nuestro turno de poner algo, ahora, como saben, a mí me gusta poner, colocar cosas choras o distintas, así que, ¿qué puedo poner aquí que sea distinto, que me guste? la frase es muy típico, el Tiranitar es muy típico, Stélex, Stélex me gusta bastante, como se ve, de hecho se enorme, esperemos que dure algo por lo menos, y vamos a girar la Poképarada del gimnasio, ya que ahora es nuestro, tenemos bonus aquí, a ver, creo que por acá hay un salto que le queda poco tiempo, por allá 17 minutos, vamos a ir a ver si hay alguien, si no, yo creo que el video se acaba acá, así que, ¡vamos! bueno, y ahora estamos en la casa, y no había nadie, así que tranquilos, no se perdieron de nada, no había nadie para pelear al salto, lamentablemente, y, bueno, ya nos estamos despidiendo, a modo de conclusión, recuerden, lunes 14, algo va a pasar, hype, hype, y bueno, como siempre, si les gustó este video, denle like, y suscríbanse, que me ayuda mucho, y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO, chao